estamos sacando las reliquias de adhira y bueno la idea es veras el ultima que es el corazón de la villa algo por el estilo entonces vamos a ver que prosigue vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy lucro para el asunto diría ya ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta luego.